¿Quién más? Pues nosotros los que festejamos muy frecuente con antojo No importando nada, homies camaradas, inhalando coca, fumando marihuana ¿Quién más? Pues nosotros los que festejamos muy frecuente con antojo No importando nada, homies camaradas, inhalando coca, fumando marihuana Así sigue la historia de mi vida, absorbiendo harina con mis compas en esquina Guachando polos chotas porque me quieren arrestar, quebrar Pero aquí con un hambre de matar, como un soldado, aquí estoy listo y preparado A veces me siento como si me tuvieran secuestrado De tanto pinche polvo que yo suermo, me pongo paniqueado Vendo el joint para el bajón, coca ser es todo lo que miro a mi alrededor Mi destino es ser un asesino, algo como un pecador Mis palabras penetran tu mente, como mis balas penetraron Tu cuerpo te dejo sin conocimiento, sin movimiento de la cabeza para abajo Y no te miento, digo G en el speech y no me arrepiento Porque no tengo sentimiento, estoy contaminado con la mala vida Estoy contaminado con la mala vida, coca ser es Pocas palabras, más acciones Puercos al volante con sus putas revisiones Merca fresca de mis callejones Droga auditiva, bien activa en mis canciones Decisiones, adicciones La mente perfecta directa para hacer hip hop en estos cabrones No entiendo de razones que no lo comprendes, men Lo que cantamos es real, wey, ahí se ve No se me asuste, sorprenda o disguste Que de lo que fumamos no lo obtenemos de usted Aunque no les guste, guerreros somos monster Irónicos, maníacos, como sonido de dupe De momento La rima que tiro, somos represento, no miento Cemento rayado por estos soldados, va agotados Guanajuato y otros lados Mira que tiempo es con todo lo que pasó Coca Siri, loco, mira a tu alrededor Loco, si me toco mucha hierba y alcohol Y aquí seguimos, ya nos vamos como ño Tienes la mente enterco cuando yo me salgo de rol No se sorprenda, pendejos, si con zombia no yo Dos o tres motos, cuatro en casa, cuando dos cabrón Es una cero entre semana, pa' que vayas, boy La vivo bloqueando, la vivo pensando, regaños negando Cuando estoy llegando, deje la droga, raro un pude Sigo volando aquí en mi nube, cielo es el humo, león yo y ven yunde Mi grande barco soy pinche buque, chocan conmigo, pendejos y unes Grande navegación, su tuve, mi mano alcanza, somos la cumbre Pura casa con mi rancho cumple, lo requisito para darme el nombre Da, 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 prendito, chupes, da, madre, sobra, jury, rap, truque ¿Quién más? Pues nosotros Festejando, ando muy frecuente y con Anto Coco Festejando, ando muy frecuente y con Anto Coco ¿Quién más? Pues nosotros Festejando, ando muy frecuente y con Anto Coco No importando nada Homies, camaradas Inhalando coca, fumando marihuana ¿Quién más? Pues nosotros Festejando, ando muy frecuente y con Anto Coco No importando nada Homies, camaradas Inhalando coca, fumando marihuana ¡Noooooo! Subtitulado por Jnkoil